Uno de los nueve británicos detenidos en Turquía cuando intentaban entrar en Siria es hijo de un consejero laborista según los medios británicos. La policía del Reino Unido ha informado de que los arrestados por el ejército turco son tres hombres, dos mujeres y cuatro niños de una misma familia.